Los cinco votos de la bancada oficialista en la comisión permitieron que se apruebe el informe para primer debate de la ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno. El documento incluye cuatro medidas. El incremento del IVA al 15% hasta 2026 y luego se mantendrá de forma permanente en el 13%. Esta decisión impidió el apoyo del Correísmo y el Partido Social Cristiano. Ellos no respaldarán el incremento ni de un punto en ese impuesto. Según el gobierno, es una medida de recaudación inmediata, algo que requiere la economía fiscal y es el monto más grande porque suma 1.300 millones de dólares. La segunda medida es un impuesto a las utilidades de los bancos. Dependiendo del monto de sus ganancias, la comisión propone una escala de tributo del 15 al 30%. Esperan 293 millones de dólares. La tercera medida es un impuesto del 5% por utilidades extraordinarias a las sociedades, excepto medianas y pequeñas empresas. La base será el ejercicio fiscal del 2022. Se proyecta recibir 177 millones de dólares. Estos dos tributos, según juristas, caen en retroactividad y por lo tanto en inconstitucionalidad. Y el argumento que se quiere esgrimir ahora es que en anteriores ocasiones la Asamblea Nacional ya lo ha hecho, pero los errores del pasado no justifican las inconstitucionalidades del presente. Sin embargo, este no es un tema solo del oficialismo. El correísmo incluye en su informe de minoría la misma contribución a la banca. Sus porcentajes se basan en las ganancias de 2023. El Partido Social Cristiano propone similar contribución a utilidades de las sociedades, basándose en el ejercicio fiscal de 2022. Nosotros cuando hacemos una propuesta decimos que es un factor de comparación sobre el cual se puede realizar un cálculo, que aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. La cuarta medida que incluye el informe de mayoría es disponer al presidente de la República la revisión de la tarifa del impuesto a la salida de divisas ISD y decidir si la mantienen el 3.5 o la aumenta, como pide la Revolución Ciudadana. El sábado, de manera virtual, se realizará el primer debate de esta norma en el Pleno de la Asamblea.